Circuito Extremo Samurai te invita a participar en el gran campeonato de Motocross 2016 Este domingo 31 a partir de las 10 de la mañana habrá grandes premios en las categorías Extremo, Master, Nobel y Mecánica General Informes e inscripciones al RPM numeral 945 91 50 95 Circuito Extremo Samurai, no faltes Número 2